Música Lamentable, lamentable lo que pasó con esta persona, ojalá y no sea así con todos los ciudadanos, pero por otro lado habría que verificar a esas horas de la noche, las patrullas pues están para cuidar a las casas, a la ciudad, a las calles, y bueno en este caso al parecer por parte de los oficiales le hicieron la parada, el joven no obedeció, se continuó su camino y bueno pues yo creo que también por eso fue la reacción de la policía, ojalá pues se aclare todo y se vea qué es lo que está sucediendo con la policía aquí en nuestra ciudad mientras nosotros dormimos y debíamos de confiar a la otra, pues también podríamos asentarlo con el Simón, a ver si en la avenida, con ese crucero donde encontraron a este hombre hubiera algún sustento. Ahora con todo el programa de Subsemón que viene a dar capacitación, viene a dar desde la academia de policía, yo creo que estos deberían de tener criterios para actuar, criterios para trabajar, incluso criterios para cuidar sus vehículos, su armamento, y desde luego a la ciudadanía. Yo no tengo nada en contra de ellos, pero sí a favor de los animales también.